¡Soy un ganador, baby! Nissy Nash es toda una mujer de 10. Es una actriz y presentadora estadounidense. Nació en California y creció en la ciudad de Los Ángeles. En su vida hubo dos sucesos que marcaron su desarrollo personal. El primero cuando su hermano fue asesinado en un tiroteo escolar y el segundo cuando su madre fue herida de un disparo por parte de un exnovio. Estos episodios hicieron que Nash se convirtiera en un activista en contra de las armas en Estados Unidos. Aunque su familia atravesó momentos difíciles, Nash encontró refugio en su talento cómico, pasando de actuar para animar a su madre a cautivar a sus vecinas y vecinos. Este camino la llevó a perseguir su sueño actoral y a llevar a cabo estudios de artes escénicas. En 2023 tuvo un gran salto a la fama al incorporarse al reparto de la serie Reno 911. Desde ese momento en adelante obtuvo diversos papeles, hasta su reciente aparición en la serie Dumber, en la cual interpreta a Glenda Cleverland, papel que le valió el premio Emmy a Mejor Actriz Secundaria en una serie o película limitada o de antología. Y fue precisamente en esta premiación donde Nash rindió un poderoso homenaje. La sala se llenó de aplausos al término del discurso de Nash, que denunció con valentía a los problemas reales del racismo sistémico, que recorren todos los estamentos, desde el sistema judicial hasta Hollywood. Este Emmy supone la primera victoria de Nash, aunque ha sido nominada un total de cinco veces a los premios. Para Quiero TV, Joana Reyes. Gracias. 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 Gracias.